Entonces Antonio Quintero, a mi sobrina María Fernanda que me vino a ver hoy día La María Fernanda que ya está con cosita Y en especial para los niños, hoy día, porque yo le dije a la María Fernanda Tienes que ir hoy día porque vamos a tener una presentación espectacular Del ballet de Hugo Urrutia, que en esta oportunidad nos presenta Un extracto de la obra Aladino Y le damos un aplauso al ballet de Hugo Urrutia Vengo yo de un lugar, de una tierra sin par Donde ves caravanas pasar Y si allí les caes mal, te van a mutilar Qué barbarie, pero es mi hogar Cuando hay viento del este y hay sol al oeste Y la hora el reloj te da Yo te invito a pasear, en la alfombra a volar Una noche de Arabia a gozar De Arabia a sol, noche y día por igual Intenso calor, no he visto algo peor Todo puede pasar En noches así, bajo la luna fiel Muy listo hay que ser, para no caer Al desierto cruel Yo te quiero enseñar Este mundo espléndido Ven princesa y deja a tu corazón soñar Yo te puedo mostrar Yo te puedo mostrar Cosas maravillosas Con la magia de mi alfombra Vamos a volar Un mundo ideal Será fantástico encontrar Nadie que diga no O a dónde ir Aquellos que se aman Un mundo ideal Tan deslumbrante y nuevo Donde ya pienso en ti Con claridad Que ahora en un mundo ideal Estoy Ahora en un mundo ideal Suabulosa visión Sentimiento divino Baja y sube Y duela Hacia celestial Región Un mundo ideal Un mundo ideal Allí mil cosas voy a ver Soy como a su estrella Que se va Y nunca será igual Que a otra vez Cada vuelta es sorpresa Un horizonte Cada instante un relato Hay que seguir sin ti Hasta el fin Juntos en un mundo ideal Tú y yo El ballet de Hugo Urrutia Presentándonos este fragmento De la obra Aladino Qué bonito ¿Te gustó? Precioso, espectacular Sensacional De nuevo el aplauso Para estos jóvenes Y cantos del ballet De Hugo Urrutia Además, ¿sabes lo que llama la atención? Que son súper jovencitos Son puros